Música La jefa de la jurisdicción sanitaria número 11, Isabel de la Cruz Arroyo, aseguró que los índices de enfermedades respiratorias en los 18 municipios del sur han disminuido considerablemente, esto gracias a las campañas de prevención que la Secretaría de Salud ha realizado durante el año en los diversos municipios. Definitivamente hacemos un trabajo de prevención que es nuestro fuerte y es una de las fortalezas de la Secretaría de Salud, en forma global los 18 municipios se han mantenido en esa estadística, hemos tenido casos de lo que más se da en los rubros de los menores de 5 años y en los adultos mayores, por eso es que en esta temporada que nosotros empezamos a aplicar la vacuna de influenza se aplica dentro de esos rubros de riesgo también. De la Cruz Arroyo manifestó que otra de las medidas que han dado resultados para la prevención de cuadros respiratorios o influenza ha sido la vacunación a toda la población, primordialmente a la que suele ser la más vulnerable en estos casos, niños menores de 5 años y personas de la tercera edad. Asimismo exhortó a la población en general a acudir a cualquier centro de salud en caso de presentar molestias causadas por la lluvia y los fuertes vientos. Bueno, a las personas de riesgo que tengan que aplicarse su vacunación o su revacunación de vacunas de influenza que acudan a cualquiera de los centros de salud o sus servicios médicos para aplicarse la vacuna, a los adultos mayores y a los menores de 5 años andar bien abrigado, no exponerse a corrientes de aire, consumir su alimentación habitual, consumir alimentos de la temporada que tienen mucha vitamina C ya, que son la mandarina, la guayaba, la naranja y sobre todo no exponerse a corrientes de aire y si no tienen necesidad de salir, si está lloviendo, si hay algún aire que se mantengan en sus hogares. Con información de Ileana Cruz e imágenes de Yaremi Ramos, informó diariopresencia.com.